Buenas tardes, soy el profesor Jimmy Bendezú, soy director técnico de la Federación Peruana de Fútbol, soy licenciado A. Profesional. Contamos con un staff de profesionales de primera, directores técnicos de la Federación Peruana de Fútbol. Contamos también con psicólogos deportivos y nutricionistas. Tenemos equipos formativos y equipos competitivos. Nosotros participamos en torneos nacionales e internacionales. El año pasado quedamos subcampeones en un torneo en Ecuador y para este año tenemos varios viajes programados. Los esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los esperamos.